Donde muchos dijimos, el triunfo de Obama, primer presidente negro, es un triunfo de la democracia. Claro, y el triunfo fue, imagínate, un presidente negro y fue un alegrón infinito para todos nosotros, que nos hizo sentir que la historia, pese a todo, se avanzaba. Yo creo que Obama es la primera víctima de eso. Obama, yo creo que surgió para gobernar una república que ya no existe, porque lo que existe es un gran exterior democrático y por dentro una erosión. La censura en Estados Unidos es tremenda, tremenda es la censura en Estados Unidos. No es que la policía vaya a tu casa, pero sí pierdes el puesto, pierdes el ascenso en la universidad, entonces le dan tus clases a otro profesor, en fin, es todo un mecanismo. Yo creo que hay un teórico muy interesante que es Giorgio Agamben, y él habla del estado de excepción, como lo que es excepcional, los estados de sitio, todas las medidas excepcionales en la democracia se han ido volviendo la norma en las democracias actuales. La excepción como la norma, como la situación con Álvaro Uribe, desde el principio, por motivos de seguridad, se extralimitan las funciones represivas del estado, y se incorporan, hacen parte de la democracia. Yo creo que mal que bien se está pasando en todas partes del mundo. El paramilitarismo, ¿por qué en el resto del mundo no es un escándalo esa situación tan criminal y tan extrainstitucional como es el paramilitarismo colombiano? Yo creo que el paramilitarismo es una fórmula bastante universal hoy en día. ¿Qué es la invasión a Irak sin una guerra paramilitar? Es que el ejército como tal, con el monopolio de las armas, como está estatuido en cualquier constitución, ha ido dando lugar a una serie de mercenarios de distinta índole, compañías privadas que asumen esas tareas. Entonces, ¿por qué va a sonar tan excepcional el paramilitarismo? En Colombia es mucho más visible, mucho más abiertamente criminal. Pero de alguna manera yo creo que la nueva fórmula de estas democracias sin contenido tiene más que ver con paramilitares, con mercenarios, que con ejércitos regulares. ¿No tienes la sensación de que por ahí puede ir? Tengo la sensación de, en estos tiempos en América Latina, de llegar grandes empresas muy ligadas a la extracción mineral. Y hoy, digamos, siento que Latinoamérica se convierte como el gran botín, más que antes. Y ese botín tiene que venir acompañado, y así lo demuestra la historia indiscutiblemente, de ejércitos mercenarios. Espera, yo me ventilo porque la brisa paró. Sí, paró el ventilador. El gran ventilador se nos paró. Entonces, dime, dime. A propósito de esos ejércitos paramilitares, y estoy haciendo recurrentemente esa pregunta, ¿en Colombia ganó el proyecto paramilitar? Yo creo que de momento sí, me parece que con la presidencia de Álvaro Uribe, es el proyecto que se ha impuesto. Y paramilitar, que no solamente quiere decir los grupos armados, violentos, quiere decir también una forma de pensar, es el regreso a un esquema paternalista. Es interesante mirar las cartas que publican en internet. Las cartas de los lectores. Las cartas de los lectores. Muchas veces el apoyo Uribe viene por el lado de que, es una cosa que lees con frecuencia. Qué bueno que tenemos un padre que nos dice por dónde. Nosotros que estábamos huérfanos. Ahora hay una cosa machista, además, detrás de todo. Muy sentida. Machista y religiosa en el mal sentido, además. Ese eslogan que ahora hay por todos lados, adentro y afuera de Colombia, es pasión con el corazón. Evidentemente ese es el sagrado corazón de Jesús. Es decir, ahí hay una invocación muy clara a valores tradicionales. Yo soy enormemente respetuosa de la gente que cree. Pero esa mezcla de religión con Estado, eso es lo que se les critica al fundamentalismo musulmán. Es decir, invocar a Dios para perseguir gente. Invocar a Dios como si Dios te estuviera dando la razón. Eso es propio de los fundamentalismos. Y eso aquí es bastante recurrente. Y ahora, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, pues se invoca a Dios, o el presidente invoca a Dios para que le haga el guiño para la segunda reelección. Imagínate tú, ahora, ¿por qué la popularidad de Uribe? Bueno, aquí hay mucha gente que es católica y está muy bien que así sea, esa es la tradición de este país. Y si el presidente es el dueño de Dios o el socio de Dios, pues, hombre, tiene una ventaja a su favor muy grande. Ese es el guiño que lo va a sacar adelante. Claro. La sociedad paramilitar es una sociedad que se mueve por fuera de las instituciones, que persigue la justicia, que la demerita ante los ojos de la opinión pública, que elimina los mecanismos de control del presidencialismo. Y es también una nación interior en donde no es la libertad, no es la autonomía, no es crecer, afianzarnos en la solidaridad. ¿Qué tal esa sociedad de la delación que estamos generando ahora? Cuando sabemos que lo que sostiene la civilización es la solidaridad elemental de los hermanos entre sí, de los amigos, de los compañeros, la solidaridad de las mujeres para defender la vida. ¿Y lo dices a propósito de la propuesta del presidente de convertir a los universitarios en...? Es una universidad delatora. Y la ministra, el otro día, o ayer, veo el titular, la ministra se opone a la medida del presidente. Dije yo, bueno, por fin, alguien, Dios mío, que tiene aquí noción de lo que está pasando. No, la ministra, según el periódico, se opone a que sean solo los estudiantes. Es decir, un infierno en la tierra es lo que estamos creando. ¿Te imaginas una serie de estudiantes con falta de plata, como son la gran mayoría de nuestros estudiantes, que reciban algún tipo de remuneración por delatar? Pero algo más grave, ¿cuál sería el debate en el aula? No se puede disentir en el aula. ¡Qué horror! El que habla la boca ya es motivo de sospecha. Que es hacia allá en un país, y hay que decirlo, es decir, donde el debate es perseguido, donde pensar diferente ya es prohibido, es delincuente. Es que si la delación es la norma, ¿a dónde se va el pensamiento? ¿A dónde se va la libertad? ¿A dónde se va la universidad? Que la cierren de una vez, recluten eso, entonces hagan unos escuadrones de policía secreta, yo qué sé, ¿para qué la llaman universidad? Si la universidad es el sitio donde se supone que sea... El debate. Pero claro, el saber, la investigación, abrirse... ¿A dónde vamos, Laura? ¿A dónde vamos con ese escenario? No, yo pienso que afortunadamente, lo que decíamos un poco antes, que la situación, si bien la nuestra se ve más crítica, digamos, es más visible, yo creo que este deterioro de las democracias es un fenómeno internacional. Y lo bueno es que esta es una pelea por la democracia, por la libertad, por la igualdad y por la justicia, que hay que darla en todos los países. Que se está dando en todas partes. Yo siento que de alguna manera se está empezando a abrir camino de una gran defensa, porque además la defensa de la democracia es la defensa del planeta, porque también tiene que ver con la ecología, tiene que ver con las posibilidades de futuro, de la no guerra, de la no violencia, del no armamentismo. No a la economía y a los grandes negocios, rigiendo, condenando pueblos enteros, como es el caso de Haití. Haití ha sido la demostración más dolorosa de cómo las naciones poderosas pueden erosionar a un país pobre, de tal manera que cuando viene el terremoto y lo tumba, Haití ya está caído, ya está postrado en la basura. Entonces yo creo que los colombianos tenemos que dar la pelea por nuestra democracia, y afortunadamente eso se enmarca en una pelea internacional, porque el deterioro de la democracia es un asunto planetario hoy en día. Un mensaje ya para terminar, Laura, a propósito de la novela... Vamos a volver a lo que estábamos hablando. Demasiados héroes. Sí, sí, de los héroes. Mira, te cuento una pequeña anécdota de Barranca Bermeja, que es bonita, estaba yo con el bibliotecario de Barranca Bermeja hace unos años, me había ido porque me habían dicho que el hombre conocía mucho la historia de la ciudad, y en ese momento entra una bandada de niños y le piden que los ayude, porque tienen que hacer una tarea para el colegio sobre mujeres célebres de Colombia. Entonces ellos quieren, los niños y las niñas, están preguntando por las ministras, por las actrices, y el bibliotecario les dijo una cosa que a mí nunca se me olvidará. Dice, ustedes quieren hacer una tarea sobre mujeres célebres, vayan a su casa, entrevisten a su mamá, entrevisten a sus tías, entrevisten a su hermana grande, la que está en la universidad, entrevisten a su otra hermana, la que no ha podido estudiar porque tiene que trabajar, entrevisten a las mujeres del barrio, esas son las mujeres célebres de este país. Eso, más que los héroes, es a lo que tenemos que, hacia donde tenemos que voltear hoy día los ojos. y rescatar esas historias. Bueno, Laura, yo te agradezco, un placer que hayas estado con nosotros. No, un honor, Holman. Muy estupendo saber que en la nueva generación hay gente valiente que está dando la cara, con tanto profesionalismo además. Bueno, gracias Laura. Los dejamos con esta entrevista informal y nos estaremos viendo el próximo jueves. Soy Holman Moritz y quedamos en contra. Contravía